El alto costo de la política tiene como consecuencia que algunos legisladores que conforman nuestro Congreso Nacional sólo pueden exhibir la gran cantidad de dinero de que disponen, pues están desprovistos de las esenciales condiciones que deben adornar a un integrante del Poder Legislativo. Por este motivo, con relativa frecuencia en las primeras planas de los periódicos nacionales se publican bochornosos escándalos donde están involucrados representantes del primer poder del Estado. Lo más reciente son los casos de extorsiones a dueños de bancas de apuestas, pero debemos recordar aquellos casos relacionados con el narcotráfico, los apresados por esta razón en los Estados Unidos de Norteamérica, sin dejar de mencionar a quienes siendo legisladores en violación de la ley, continuaron con sus negocios de suplidores del Estado. Por todo esto, los partidos políticos tienen la gran responsabilidad de ser sumamente cuidadosos con los candidatos que postulan en sus boletas para que quienes resulten electos sean verdaderos representantes del pueblo y cumplan a cabalidad con sus atribuciones legislativas.